Los Pokémon son tantos y tan variados y cada uno de ellos tiene su propia etimología e inspiración. Tenemos muchos casos donde esta es muy obvia y otros donde no lo es tanto. En esta nueva serie de videos quiero mostrarte esa inspiración, esa etimología que seguramente te ayudará a comprender aún más a estos monstruos de bolsillo. En este video comenzaré por una familia que es de las más queridas, además de ser sumamente especial para un servidor, me refiero a la familia de fuego inicial de Kanto. Comencemos por su inspiración. Para el diseño de Charmander, Ken Sugimori se basó en la salamandra naranja o tritón, una especie endémica de Estados Unidos de la cual toma el aspecto y el nombre, pues la etimología de Charmander viene desde las palabras en inglés char, que significa quemar, y salamander, que obviamente significa salamandra. Si bien Charmander no está basado en una figura mitológica per se, es muy común que en distintas culturas asocian a las salamandras con el fuego. Por ejemplo, en algunas culturas europeas se creía que las salamandras vivían en llamas sin ser consumidas, o en la cultura china donde se cree que son parecidas a una especie de dragón de fuego. Lo curioso aquí es que en realidad estas hermosas criaturas en realidad se pueden encontrar en lugares que poco o nada tienen que ver con el fuego, y si has visto la película de Matilda, entonces ya habrás visto al menos una de esas en tu vida, pues es exactamente el tipo de salamandra que le arrojan en el agua a la directora Tronchatoro. Por cierto, en Japón su nombre es Kitokage, que significa lagarto de fuego, en francés es Salamish, que significa salamandra, y en mandarín Xiao Hou Long, que se traduce como pequeño dragón de fuego. ¿Te imaginas cómo sería su nombre en español si se hubiese traducido? ¿Sala fuego? No sé, déjame el tuyo en los comentarios. Como bien sabes, Charmeleon es la evolución de Charmander, y aunque de nuevo no hay una mitología exacta detrás de su diseño, claramente se puede ver que ya está más inspirado en un dragón. Su diseño viene de los lagartos colorados que son endémicos de Argentina, Bolivia y Paraguay, y aquí ya se acerca un poco más al fuego, pues este Pokémon se puede encontrar en sabanas, donde es común que haya altas temperaturas. Charmeleon se compone de las palabras Char y Camelion, que hace referencia a un camaleón, por lo que su nombre se traduce como camaleón que quema. En japonés su nombre es Lizardo, que muy probablemente haga referencia a su apariencia de lagarto, ya que Lizard en inglés es lagarto, y en francés se le conoce como Reptincel, que combina las palabras Reptile y Etincel, o Chispa en francés, y en mandarín se le conoce como Huokonglong, que significa Dinosaurio de Fuego. Me pregunto si en español sería algo como quema león? Charizard sigue más o menos la misma línea, de hecho aquí ya es obvio que se trata de un dragón, pues su diseño es mucho más en la línea de dragones orientales, pero tomando como base su pre-evolución y el color de su primera etapa. Además de su carácter orgulloso y soberbio, típico de la representación de los dragones en las culturas occidentales. Su nombre es resultado nuevamente de la palabra Char y Lizard, que significa lagarto, haciendo referencia a que los dragones orientales son grandes lagartos de fuego. En Japón, sin embargo, su nombre es Lizard Don, combinando las palabras Lizard y Don, y esta última haciendo una abreviatura de Donryu, que significa dragón feroz en japonés. En Francia se le conoce como dracafé, que combina las palabras dragón y feu, o fuego en francés, o sea, dragón de fuego. Y en mandarín se le conoce como penhunglong, que significa dragón lanzallamas. Pero a ver, ¿cómo lo llamarías tú en español? Algo que me llama mucho la atención de la familia de Charmander es su representación en el anime, ya que respetaron la esencia mitológica de los dragones como criaturas orgullosas que no se rinden, y que buscan la superación personal. Si recuerdas, en la serie televisiva, Charmander tiene un inicio complicado al ser abandonado. Después, ya como un Charmeleon, evoluciona a Charizard al verse superado por un aerodáctil. Y después, el propio Charizard buscaría su propia superación al verse superado por otro de su especie. Algo que quizá está muy oculto, pero al final también es una buena referencia a las diversas mitologías detrás de esta familia de Pokémon tan querida. Y por cierto, ¿sabías que en la primera generación, jugar con Charmander significa comenzar el juego en dificultad difícil? Si analizas los primeros gimnasios, todos son efectivos en contra del tipo fuego, por lo que debías encontrar a otros Pokémon y entrenarlos para poder incrementarlos de nivel antes de enfrentarte a los primeros líderes de gimnasio, pues si los enfrentas solo con tu inicial, Charmander es blanco fácil. Y esta es la etimología detrás de los iniciales de Fuego de Canto. Si conoces algún dato adicional, déjame en los comentarios que aquí los leeré todos. Yo fui Alex, sígueme para más datos, reviews y trucos. See you later. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!